Bueno, bueno, bueno. Antes de comenzar el vídeo me gustaría decirte que me gustaría hacer un break de esta cosita que está aquí. Y tú dirás, ¿qué es un break? Pues un break es una apertura en directo en la cual tú me pagas los sobres, la cantidad de sobres que tú desees, y yo te los envío a tu casa. Sería todo en directo en Twitch y lo comprarías todo por Car Market. De manera que tú y yo estamos cubiertos por lo que pueda pasar con el producto y no solo eso, sino que así puedes seleccionar el envío que quieres. Si lo quieres ordinario, si lo quieres certificado. Y ahora es cuando yo vengo a preguntarte, ¿te interesaría participar en el break? Es decir, comprar unos cuantos sobres de esta caja que vienen unos 10, lo abrimos todos en directo, nos echamos unas risas en directo, charlamos, todo eso mientras abro los sobres y nos divertimos todos. ¿Qué te parece la idea? Déjamelo ahí en los comentarios. Y por cierto, debido a todo lo que me salió en la apertura que vas a ver ahora, pues mira, yo igual, yo siendo otra persona igual me compraba. Porque bueno, por lo que pudiera pasar. Ay, por cierto, suscríbete. Venga, ya te dejo con el vídeo. Lo primero, tú que estás viendo en YouTube. Es un directo que se está haciendo en Twitch en el cual voy a abrir estos sobres que ves aquí y que estás viendo aquí. He tenido que hacer una para poner esto, tío. He tenido que liar una exagerada. Tengo el teclado en el ratón. Esto es para enseñarlo. Pero bueno, no lo voy a enseñar. Yo he hecho el juego de la intuición. Y dirán, ¿qué llama el juego de la intuición? Pues yo pongo la mano en los sobres y yo veo, yo como que intento escuchar qué me dice el sobre. Yo tengo aquí preparados los top loaders, ¿vale? Tengo cuatro preparados. Y eran seis sobres en total. Eran seis sobres en total. Y de los seis sobres, cuatro. Estos cuatro que están aquí son los que me dieron mejor vibra. Son los que mejor vibración me dieron. Entonces, ¿me equivocaré? No me equivocaré. Yo lo de la intuición lo hago solo una vez porque si no me vuelvo loco. Ahí entra la mente y te puedes volver loco. Es lo que es, es lo que no es. Así que nada, vamos a darle caña. Y vamos a ver qué sale. Yo creo que va a salir algo tocho, ¿eh? Va a salir algo tocho. Eso es lo que creo. Bueno, yo creo que vamos a abrir el Tiranitar primero. Vamos a abrir este primero. Vamos a abrir este Tiranitar primero. ¿Qué sale del Tiranitar? No lo sé. Yo creo que aquí hay algo. Aquí hay algo. Estoy nervioso, ¿eh? Hace tiempo que no abro sobres. Lo reconozco. Lo reconozco. Hace tiempo que no abro sobres. No quieres abrirte, ¿eh? Venga. Vale. Vale. Ojito. Tenemos un Glygar ahí. Que no se vea nada. Que no se vea nada. Vale. Tenemos el código. Que lo quitamos. Uno, dos, tres. Y tiramos la cuarta, que es una energía de... De fuego. Uy. Casi, casi. Casi, casi. Vamos para allá. Voy a bajar ahí un poquito. Un poquito. ¡Ojo! ¡Ojo! La gente ha visto lo mismo que yo, ¿no? Se ha visto lo mismo, ¿no? Bueno. En fin. Vamos con el Luxio. Está muy guapo, ¿eh? Espjupa. Mostaz. Estilo brusco. Glygar. Electabuzz. Bellsprout. Bronzor. La Reverse, que es... Ah, no. Me falta una para la Reverse. Morkrow. La Reverse, que es un Electivar. Que está... Mamacita. Que guapo el Electivar. Que guapo el Electivar, tío. Que guapo. Y la intuición no me falló. ¡Uf! ¡Coco, uf! Bueno. Voy a... Está bien. Está guapa. La verdad que... Está muy guapo el arte. Sinceramente. El arte se ve muy tocho. Muy, muy tocho. Me gusta. Ahora... ¡Uf! Este está cargado, ¿eh? Este lo siento muy cargado. Este lo siento muy cargado. Vamos con este. Este creo que está flojito. Este creo que está flojito. Vamos para allá. Venga. Vamos para allá. Vamos para allá. A ver. Este. Fuera. El código. Vamos a poner aquí. Vamos. Una. Dos. Tres. La pasamos para adelante. Y la cuarta. La energía. Vamos para allá. Venga. Uy. Yo veo algo ahí. Mi intuición no me falla, chavales. Mi intuición no me falla. Durant. Purugly. Inhibidor de herramientas. A ver. ¿Se está viendo bien ahí? Ahí sí. Ahora sí se ve bien. Ahí. Ahí mejor, ¿no? Ahí. Tengo que pillar el ángulo, tío. Scatterbug. Cubone. Murcrown. Tepic. Falta uno para la reverse. Que está muy guapo el Tepic, ¿eh? Qué guapo. La reverse, que es... Ah, no. Falta otra para la reverse. La reverse, que es... Torre de las aguas. Golpe fluido. Me mola. Mola mucho el arte. La verdad. Lo reconozco. Me mola mucho el arte. Y... Y... En fin, gente. Nos retiramos. ¿Cómo va la cosa? Hostia, chaval. Esto es de loco, ¿eh? Hostia. Por la lotería. Menudo ratio en dos sobres. Te lo he dicho, tío. Hice... Lo de la intuición no va en coña. Lo hice en serio. Lo hice en serio. No va en coña. Yo hago ese rollo siempre. Y tengo los otros dos ahí. En esos dos no hay nada. 180 de cartón. El más barato en español en Karl Marx. Vamos, niños. Vamos para allá. Estas nos he contado. Una, dos, tres. Cuatro, fuera. Que es energía de... Energía de qué va a ser. Psíquica. ¡Uh! De loco. De loco, ¿eh? De loco. Yo veo algo, ¿eh? Yo veo algo. Nivel Ball. Energía, golpe brusco. Saca el tiranito. Yo veo algo, ¿eh? Luxio. Salandi. Mienfo. Jumper. Glamiao. Corfish. Sidra. Hola, qué guapo. Qué guapo. Y... ¿Qué se ve por ahí? ¿Qué se ve por ahí? Porque yo no lo veo. Ah... ¿Normalita? Normalita esta. Ah, Vivillon. Bueno. 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 Oye. El Sidra está guay. Me mola. Me mola la carta. La verdad que... Me mola. No voy a mentir. Aquí hay algo, pero no va a estar a la altura de esto, ¿eh? Ya lo digo. No va a estar a la altura de eso. A ver. ¿De qué va a ser la energía, eh? Tienen que decir ustedes de qué va a ser la energía. Si no... Una. Dos. Tres. Energía de fuego. Venga. Energía de fuego. De loco. De loco. Qué guapo el Luxio, tío. Otra vez. Empezamos con Luxio. Durant. Purugli. Murgrove. Horsea. Cherubi. Cherubi. Liquidum. Electabuzz. Falta... Ahí. Ahí está la reverse. Está la reverse ya. Shinx. Que está muy guapo. Está increíblemente guapo. ¿Y hay algo ahí? ¿Hay algo? ¿Hay algo? Bueno. Una mierda, pero oye. No me puedo quejar. O sea, quiero decir. Está bastante... Bastante, bastante guay, eh. Bastante guay. Me mola el... El reverse. Lástima que le tenga fobia a la serpiente, ¿no? Pero... Está... El reverse, la verdad, está... Está chulo, eh. Está chulo. No voy a decir que no. Y el... Shinx... Me ha molado. Me quedan dos sobres. ¿Vale? Me quedan dos sobres. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos los sobres? ¿O no los dejamos? Yo creo que sí, ¿no? Lo abrimos por los roletes, tío. Que nos queda uno. Nos queda uno, eh. ¿Ves? Yo sabía que en esos no iba a haber nada, eh. La intuición me lo dijo. La intuición me lo dijo. En este... Este no va a haber nada. Esto ya lo estoy abriendo por pura diversión, eh. Pero... Pero... No creo que haya nada, la verdad. La intuición ya... Me dijo. Los códigos, ¿dónde los puse? No sé dónde los puse. Pero bueno. En fin. Por ahí están. Una, dos, tres. Para adelante. Energía de agua. Casi, casi. Casi, casi. Vale. Empezamos. Philo. Philo, 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 Philo. Me gusta mucho. Me parece súper bonita el Philo, eh. Hola. Qué guapa. Cuerda oída. Grumpy. Cilicobra. Frilis. Haundur. Scatterback. Honech. ¡Ojo! Que hay algo, eh. Hay algo. Inibidor de herramientas, ¿eh? No. 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 Suscríbete. Dale like. Y todas esas cosas. Si quieres esta suerte. Tienes que estar suscrito. Y seguirme en Twitch. Que para algo estoy haciéndolo directo. ¿Sabes? Venga, hombre. Tira para Twitch. Hasta luego. Mira qué hermosura, papá. Qué hermoso. Tienes que ver con una vez más. une una vez más. Ante. Tienes que ver con twoas. Tienes que ver con tres par male. Teh. Gracias.